Si o no, vamos con ganas, para todo nuestro público maravilloso, para toda la linda gente guayachera, si o no, vamos, vamos, te espero en la tarde, al canto del pueblo, al frente del colegio, te espero en la tarde, al canto del pueblo, al frente del colegio, juntos nos iremos, como buen sanchistas, siempre a triunfar, muy largo se espera, nuestra propia suerte, lleno de amor, vámonos deprisa, cortando el camino, sin que nos vea nadie, vámonos deprisa, cortando el camino, sin que nos vea nadie, una paradisa, en mi pueblo marca, tierna corazón, mi pueblo agradado, me está esperando, con su bendición, Si o no, vamos, vamos, que bonito, para todos nuestros amigos, que aman nuestra música, nuestras weyachas, nuestras costumbres, nuestra cultura, si o no, Llevaré mi alforja, con tantos recuerdos de toda mi infancia, llenaré mi alforja, con tantos recuerdos de toda mi infancia, Así pocholito, contaré mi alforja, con tantos recuerdos de toda mi infancia, así pocholito, contaré mi historia, solo para ti, Quiero que me quieras, el resto te quita, tal cual como soy, si o no, si o no, señor Esteban, Ricardo Rivero, con mucho cariño, estas canciones, para el recuerdo, eso, Vamos, 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 arriba, arriba, la alegría, con cariño, para toda la gente linda en la provincia de Cailloma, en especial, para la linda gente, Ay, 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 ahí, ay, ay, ahí nomás, ahí nomás, caramba, seguimos, Las canciones, con mucho cariño, vamos, vamos, esta canción para todas las palomas ingratas, y los ingratos, Vamos, vamos, así nomás, muy muy rispa, Los cero altos de la mañana, ¿por qué no me miras como yo te miro? Los cero altos de la mañana, ¿por qué no me miras como yo te miro? Seguramente estás pensando, querer a una, querer a otra Seguramente estás pensando, querer a uno, querer a otro A mí me has dicho que andas notando, si no quieres ya no me amas A mí me has dicho que andas hablando, si no me quieres ya no me amas Lo que tú hablas poco me importa, lo que he gozado es mi orgullo Lo que tú hablas poco me importa, primer besito es mi orgullo ¡Sí o no! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Espera! ¡Unita más! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y con cariño para todos los autores y compositores de estas hermosas Canciones ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!